Estoy muerta Vale Esperad, esperad Mi niña, déjame verla Solo una vez, pero Pero es mi bebé, devolvédmela He cambiado de opinión, quiero quedármela Vamos a cederla, por favor Llévate al bebé de aquí Por favor, por favor, dejadme verla Quiero avisar Ah, como que la quería dar en adopción Y al final Se echó para atrás, ¿verdad? Por lo que veo Y es que así sucede, en realidad Me da la sensación De que era su mamá ¿Era mi madre? Hay alguien tirando el... Ah, no, es agua Sí, porque hay mucha gente que se embaraza Y dice, ¿sabes qué? Yo no lo quiero Lo voy a dar en adopción Y cuando lo ven por primera vez Es como que, bro, no Lo quiero para mí What? ¿Qué pasó? Hay como un portal en medio de la ciudad ¿No? O me lo parece ¿Esto es el futuro? Pues muy probablemente Muy probablemente Si... Ah, Aiden está conectado a nosotros Muy probablemente sea el futuro Si siguen jugando con... ¿Cómo? ¿Cómo? Vale Vale, fue como una especie de sueño O algo así, ¿no? ¿Por qué, Aiden? No quería regresar O sea, ya se quería morir ¿O qué? Vale Vale Sí, perdónenme Si estoy callado Es que, la neta Parece una película, bro Parece una maldita película Es una maldita pasada Esta... Esta... Este juego Vale, no hay nada A ver ¿Podemos hacer algo en la ventana? Biofuel Vale No parece que podemos hacer nada Excelente También digo que se desconectó eso Y ninguna enfermera vino Está medio... Extraño, ¿no? Vale Aquí está el baño Se va a lavar la cara, ¿no? Imagino Vale Eh... Recordemos que esto O sea, estamos en el hospital Por lo que sucedió anteriormente Que fue que se quemó Que se quemó el edificio Y nosotros intentamos salvar a todos Y por eso estamos en el hospital Contrusiones y fracturas de cráneo Lleva varios meses en coma ¿Podemos hacer algo en la familia? ¿Podemos hacer algo en la familia? ¿Podemos hacer algo en la familia? Somos de la CIA Se busca a esta chica por traición Así que traemos una orden de arresto Si es lo que quiere ver Vale Vengan por aquí Varios meses en coma Varios meses en coma, bro Vaya por Dios Y ahora ¿A dónde tenemos que ir? A la ventana Sí, porque no hay otra salida ¿Qué vamos a hacer, Jody? ¿Qué vamos a hacer, Jody? ¿Qué vamos a hacer, Jody? Joder Se ha ido por la ventana Es imposible Es un quinto No ha podido saltar por la ventana Pide ayuda Esa chica no puede escapar Es un quinto piso, bro Y se aventó Pero claro Con ayuda de Aiden Pues Pues se puede, ¿no? Claro Claro, ahora se conecta la historia Con el policía este Que fue el que nos atrapó Y que nos llevó a la comisaría Y todo ese rollo, ¿verdad? Vale Vale, vale, vale Sí, sí, sí Lo comprendo La primera noche Sí, claro que sí Vamos a la primera noche Y a ver qué tal, ¿no? Primera noche de qué? Ojito Ah, no, no, no No piensen mal, muchachos No piensen mal La primera noche de dormir aquí, ¿va? Por lo que comprendo No será mucho tiempo Solo hasta que averigüen Lo que está pasando Por favor, no me dejéis aquí Un par de días no más Ya verás lo rápido que pasa Susan, vámonos No lo alargues más de la cuenta Ese señor siempre quiere Quiere dejarla O sea, no sé Me da la impresión De que ni la quiere Eres fuerte Sé que lo eres Vale Claro, perro Pero aquí es más probable Que podamos descubrir Lo que pasa Podemos averiguar Cómo protegerte Nadie puede protegerme Tus cosas están en esa maleta de ahí Cole y yo estaremos al lado Si necesitas cualquier cosa O si pasa algo malo Llámanos e iremos enseguida También te digo que no consiguieron nada Realmente, ¿sabes? Más que ella se comunicara más con Aiden Que es algo que iba a pasar Relativamente Tarde o temprano iba a pasar De que ella hablara con Aiden Y pudiera decirle que ocupaba Unas cosas u otras Y que Aiden Pues lo hiciera, ¿verdad? Bueno A ver, ¿dónde me cambio? ¿Dónde se cambia, bro? Mira, todo está vacío, bro Y... La primera vez que entramos aquí No estaba vacío, ¿verdad? Espero que no haya cámaras aquí también Vale Imagino que ya se va a dormir, ¿no? Pues ya Se cambió como para dormir Vamos a la cama, pues Gruñón ¿Dónde está mi conejito? Gruñón Maldito Gruñón Vamos a ver ¿Dónde está nuestro conejito, brother? Que lo ocupamos para dormir Claro que sí A ver Conejito Gruñón Pero de Gruñón no se ve que tenga algo, ¿eh? La verdad De Gruñón no se ve nada Eso sí te lo puedo decir Se ve bien happy Bien feliz Bien Halloween ¿Halloween? ¿Por qué Halloween? Bien No, no sé qué dije, bro Ya vamos a dormirnos Vámonos A la cama, Jody Vamos a ver, ¿no? Voy a apagar la luz Buenas noches Espera ¿Puedes agarrar la luz del pasillo? No me gusta que esté todo oscuro Claro Malo Yo me hubiera tapado hasta arriba, ¿eh? La verdad Vamos a dormir de un tirón Y no nos va a pasar nada No, pues no De un tirón no fue, ¿eh? Uno No puedo dormir, Aiden Cuéntame un cuento ¿Cómo te lo voy a contar, bro? ¿Qué tengo que hacer? Ah, ok, ok Claro, claro, claro A ver Qué perro Bueno, ya no se ve Parpadea porque estoy aquí ¿O qué? Ok, ¿qué tengo que hacer? No me deja quitarme What the fuck Pero es que, ¿entonces? Eh, perro, ¿plau? ¿Qué sé? Pero, ¿qué rayos, bro? Yo pensé que esas cosas No existían en este momento Ándale, por perro Bestia, Aiden Tú puedes, carnal Pero son muchos, bro ¿Qué pasa? Y ya cuando lleguen No hay nadie, claro Busca un médico Rápido Estoy bien Todo irá bien A Aiden ya no les tiene miedo Claro, o sea Ahí les dice Prácticamente Que Aiden no es ¿Comprendes? Porque lo que yo tenía miedo Es de que ellos pensaran Que Aiden Le estaba haciendo esas cosas Y realmente no es así Aiden lo que hace Es ayudarla Realmente, ¿no? Y eso Eso era lo que me temía Que pensaran Que Aiden Hacía todas las cosas Que le sucedían a ella Pero pues no Realmente no es así Sino que hay Las entidades Que ya conocemos ¿What? Todas las chicas de mi clase Van a ir Y te prometo Que no volveré tarde Malgastas saliva, Jodie Es que no es justo Porque todos los demás Pueden ir Y yo no Me paso la semana Haciendo todo Lo que me pides Y nunca me puedo divertir Por enésima vez No eres como los demás Y hay normas Yo no pedí ser distinta Solo quiero salir un rato Hacer amigos Y ser como otras chicas De mi edad Nunca serás como ellas Mejor que te acostumbres Buenas noches Es bueno ser diferente Déjame decirte Te destacas entre todos Los demás Mente de tiburón carnal Eh, tranquila El negro busca Me llama si me necesitas A mí te digo que cambió mucho Su estilo de vestir, bro Aquí es más como Como emo Como punk Como punk No sé cómo Mira los A ver Agüeta Me apareció Es sabado por la noche Y estoy encerrada aquí Venga ya solo quiero salir un rato A divertirme No puede ser, niña Son las normas Vamos a amenazar Vamos a amenazar A amenazar Te lo digo en serio Porque si no Dejaré de cooperar Con vosotros Y ya os podéis ir despidiendo De trabajar con Aiden Otra vez Menos humos Jody Te estás portando Como una cría Vale O sea Le está diciendo Que se está comportando Como una niña Y sí Realmente sí Ah Mi corazón No se puede hacer Nada más Ya cambió el cuarto ¿Se fijan? Es como una película Pero neta Neta es muy película Esto A ver Y acá ¿Qué puedo hacer? Vale No se puede hacer mucho En este cuartito No se A ver Por aquí ¿Podemos hacer algo? Vale Nos podemos poner a llorar Cosa que no queremos hacer Vamos a ver Si probando la puerta Obviamente creo que No se va a poder ¿Verdad? Pero Vamos a ver No creo que nos dejen Ni el vato Viendo el box Normal Eh Esa lengua Jovencita No, no Pues bueno A ver Vamos ¿Qué podemos hacer? ¿Para ya Jody Esto no te va a servir De nada ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Vámonos! ¡Ciumba! Ay Se rompió Ay Ni el perro ¿Cómo? ¿Cómo? Sí que la No les importa una mierda Que destrocemos Esta maldita habitación Bueno Pues destrocemos La suya Habrá que pensar Otra cosa Vaya Habrá que pensar Otra cosa ¿Qué podemos pensar? A ver La cámara Lo podemos controlar Lo podemos controlar Y claro Abrir la puerta A nuestra hermosa Jody Lo siento mucho Cole Me odio Por hacerte esto Pero me entiendes ¿No? La verdad Es que yo No la entendería Necesito salir De aquí O sea La entiendo Porque Es un adolescente ¿Me comprendes? Y pues Por eso Hace esto Así Inmadurez Y todo ese rollo Y pues Se comprende Sí Sí Lo sé Ya es tarde Para volverse atrás Ya es tarde Para volverse atrás Bueno ¿Es por acá? Y Aiden Nos siguen Pero Qué bueno Pues imagino Que nada más Por aquí El Aiden Mira el Aiden Opa 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 La popa Ah no A D P A Yo pensé que era Opa Y D Y D Card Aquí bro Excelente Ya se abrió Vale Claro Porque se supone Que no podemos salir Nosotros O sea Nos vamos a ir De fiesta Con Cole Cole ¿Cómo? Si no Cole O algo así se llama El sujeto Porque claro Aiden Viene con nosotros ¿Sabes? Y Aiden Lo va a controlar Hombre Cole Jody Un poco tarde Para salir ¿No? Tres Tomar al aire Bueno Es idea De Nathan Una especie De Sesión nocturna De entrenamiento Se ve que le faltan Horas en el día Para sus experimentos Pues qué raro Porque acabo de hablar Con el profesor Dawkins Y Sí Claro Me acaba de llamar Y No sé Habrá tenido alguna Revelación repentina O algo así Y Pues eso Quiere que haga Un experimento nuevo La verdad La verdad No lo sé Bueno Ya sabes Cómo son estos científicos No paran nunca ¿Qué pasa Cole? ¿Te ha comido la lengua El gato? Sí No puedo hablar Hablar A ver Habla Se ha quedado afónico Me parece que es un Un virus O algo así Sí Ya es Ya es más de Ya es más de lo que le he sacado yo En todo el día Así que Espero que no sea contagioso Creo que deberías guardar reposo Es más seguro para todos También te digo que Que siendo un lugar de seguridad No es muy bueno Déjame decirte que no es muy bueno Tira No es muy bueno Para nada Para nada bueno Porque si le estoy hablando Y ni siquiera me volteé a ver Por lo menos no hay que buscar El coche de Cole Me parece raro Esto está lleno de cámaras Pues claro Hay que irse cuanto antes Vaya por Dios Ahora sube al coche Y arranca ¿Cómo? Aiden va a conducir bro Vale Ahora nos oímos nosotros Vale Entonces salimos Y nos metemos a la cajuela Pues que más Pues si Métete Arrancar Vamos a llamar la atención Nos va a llamar la atención Porque no puedo hablar ¿Sabes? Ok Pues no llamamos la atención Vale Vale Y ahora No 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 Espérame Aguanta Por aquí Sí Me perdonas ¿Volveré pronto? Volveré pronto No te preocupes Estaré bien Sí Sí Claro Vale Aiden Llévatela al bosque Que no se haga daño ¿Cómo que llévatela al bosque? O sea Nada más me meto aquí ¿O qué? No Hay un lugar específico Acá De este lado Vale También te digo Que cuando despierte Va a estar muy enojado La verdad Yo estaría enojado Enojadísimo bro Planeta Porque que mala onda De su parte O sea Siento que Bueno no sé si En este punto Son amigos o algo Pero O sea Déjame decirte Que para Para querer Entrar aquí Red House La Casa Roja No me parece Muy buen lugar Para que Estén las chicas Pero bueno Vamos a ver Qué tal Digo No me funen Pero no me parece Un buen lugar Para que haya Chicas La verdad Menos porque es un bar ¿Sabes? Ni hay chicas Bro Esperaremos Ni van a venir Yo creo Vale Vale Pues tengamos Una limonada Bro Ya Ya Esos sujetos Ya tienen Mala pinta Mala pinta Ok Vale También te digo Que Estando sola Yo no me tomaría Eso Pero quien sabe Si me pusieron Aquí algo En la bebida O lo que sea Ojito Para todas Las que vayan Adentro Y cosas así Si van solas O algo así No tomen Bebidas Que les traiga Un sujeto Que las quiera Invitar A salir O lo que sea No va a valer La pena Porque no van a ir Estoy casi seguro Que nada más Vas a estar tú sola Y vas a valer Queso ¿Vale? Pero bueno ¿Ara acá qué onda? Ah es el de hombres Vale Perfecto Estoy casi seguro Que no va a venir Nadie A ver ¿Quieres compañero? No Gracias perro Ya vale Hay gente así Hay gente así O sea Hay de todo En este mundo Y hay personas Que no entienden Cuando dices que no ¿Sabes a a lo que me refiero? Vaya por Dios La fallé No estaba atento Perdón Perdóneme Me estaba atrolando Los dedos Que te valga madre A evitar Y con tantos amigas No supo mentir Vale Muy presumido Pero no hizo nada En especial La verdad Yo esperaba Que la metiera O algo así Pero no Pues no te pregunte ¿Qué es lo que crees bro? Mentir Tengo Tengo Joder Eres buena Cállate bro No necesito de tu Aprobación Perro ¿Tus padres saben Que estás aquí? Obviamente 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 Claro Me han traído Y volverán Seguro que vuelven Muy pronto Para Recogerme Y eso Claro Estás dudando Mucho ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No lo estás deseando Claro que no Claro que no A bofetear Vámonos Quita ese perro Perro Desgraciado No hombre Ahorita saco a Aiden Y te masacro Perro Ándale por perro ¿Quién es? Soy Aiden Perro ¿Dónde estás pedo? Sal de una vez Déjate ver Puto cobarde Vámonos A destruir Todo el pedo Este Nadie se da cuenta De mi presencia Vamos a aventar Todo Aiden Vámonos Por menso ¿Qué más puedo hacer? Acá ¿No puedo hacer otra cosa? Nos llevamos el dinero Claro porque así somos Es lo que se merecen Por perros ¿Qué pasó? Es como Un puto espíritu Que nos castiga Por nuestros pecados ¿Qué pasó? Cállate ya Frank No digas gilipolleces A la mierda Yo no quiero morir ¿Qué pasó? Nadie va a morir Nos vamos echando leches Vale ¿Qué cojones es fuera Sam? ¡Abre esa maldita puerta! ¡No puedo! ¡Está atrancada! ¡Apártate! ¡Voy a dejarla abajo! A ver No quiero matar No quiero matar No quiero matar Vámonos Transformate Vamos a pelear Vamos a pelear ¡Ojito! Que agarré la escopeta ¿Le disparo o qué? ¡No! Le disparé bro Vámonos A ti sí Por perro Sí Es que todos eran unos perros ¿Estamos de acuerdo? Este sujeto Los dejó hacer lo que querían Ni pedo Es lo que pasa Cuando te metes con Aiden Perro Ambos sabíamos que esto iba a pasar Una lástima Que pasen estas cosas Y es que es real O sea Esto pasa Muy bien Muy bien No somos como otras chicas Pero Podríamos serlo En algún punto dado Espero que les haya gustado El capítulo del día de hoy Ya saben Dale like Comenta Si suscríbete Si te gustó Espero que se hayan entretenido Y hayan disfrutado De este capítulo Tanto como lo hice yo La verdad es que parece Una película No me voy a cansar De decirlo O sea Está muy 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 bien El juego La verdad Espero les guste Se suscriban Y me comenten Y estaré leyéndolos A todos ustedes Así que pues nada Los veo en el siguiente gameplay Hasta luego perros Se me cuidan No me voy a cansar No me voy a cansar No me voy a cansar